Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia, sino más bien una opinión doble sobre lo que podría pasar este año en el automovilismo. Es una opinión doble sobre Fernando Alonso en las 500 millas de Indianapolis y también sobre Lewis Carl Davidson Hamilton en la Fórmula 1. Bueno, voy a hablar primero de Fernando Alonso. Bueno, como todos sabemos, Fernando Alonso ya está muy cerca de ser el segundo piloto en conseguir la triple corona. Bueno, como yo ya les dije anteriormente, la triple corona solamente en toda la historia del automovilismo la ha conseguido un piloto y es el corredor británico Graham Hill, que bueno, ganó cuatro veces el Gran Premio Mónaco, dos veces el Campeonato Mundial de Fórmula 1, ha ganado también en 1966 ganó las 500 millas de Indianapolis y ya ganó en 1972 las 24 horas de Le Mans. Bueno, Fernando Alonso está muy cerca de ser el primero en mucho tiempo de conseguir este logro porque ya ganó dos campeonato mundiales de Fórmula 1, ganó dos veces el Gran Premio de Mónaco, también en la misma Fórmula 1, ya ha ganado en dos ocasiones las 24 horas de Le Mans. Y bueno, y este año para las 500 millas de Indianapolis estoy volviendo a apostar por el piloto asturiano porque yo quiero que este año gane las 500 millas de Indianapolis y así pueda igualar por fin a Graham Hill. Bueno, pero recordemos que hasta ahora, hasta ahora, bueno, recordemos que hay otro piloto que, bueno, que también es de habla hispana, que también es hispanohablante y que es de nacionalidad colombiana, que también está cerca de la triple corona. Ese es Juan Pablo Montoya, o como su nombre completo lo indica, Juan Pablo Montoya Roldán. Ese ha ganado dos veces las 500 millas de Indianapolis y en 2013 el Gran Premio de Mónaco. Y bueno, así que, bueno, yo ya les presenté, yo ya les presenté cómo es el auto que va a manejar a Alonso para esta edición 2020 las 500 millas de Indianapolis, que va a ser muy distinta a las ediciones que ha tenido desde sus inicios, porque todas las ediciones siempre se han disputado en mayo, pero por primera vez va a ser en agosto. Como todos sabemos, se postergó por esto de la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Y bueno, así que, bueno, así que mucha suerte a Fernando Alonso, a Fernando Alonso Díaz, o quiero decir Magic Alonso, para que gane las 500 millas de Indianapolis este año. Y bueno, ahora vamos a pasar al otro piloto del cual les voy a hablar. Ahora les voy a hablar de el inglés Lewis Carl Davison Hamilton. Bueno, como todos sabemos, bueno, como yo ya les dije en reiteradas ocasiones de cuando comenté noticias sobre él, yo estoy apostando por Hamilton durante este año 2020, porque él podría ser el primero, el primer piloto de la... Porque como sabemos, Hamilton podría ser uno de los primeros pilotos que iguale el récord de 7 mundiales de mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1 y bueno, y mi favorito desde que era pequeño, me refiero al alemán Michael Schumacher, el cual lo conozco cariñosamente, el cual como todos sabemos, se conoce cariñosamente en todo el mundo como Schumi. Y bueno, como todos sabemos, pero Hamilton no solamente está cerca del récord, no solamente está a un título de igualar a Michael Schumacher, también está a punto de igualarlo el número de presencias en el podio, el número de triunfos, porque bueno, Hamilton, si no me equivoco, tiene 151 o 152 presencias en el podio, si no me equivoco, bueno, no sé. Pero ya está casi cerca del récord de podio Schumacher. Bueno, y también, y bueno, Michael Schumacher tiene 91 victorias y Hamilton tiene 84. Bueno, le quedan, si no me equivoco, como entre 6 y 7, más o menos, 7 números para que llegue a empatarle a Schumacher. Y bueno, y bueno, y además, y además ya el único récord que Hamilton ha igualado y bueno, y que también ha superado de Michael Schumacher es el récord de pole position. Porque como sabemos, Hamilton ahora tiene, de hecho tiene ahora 88 pole position. y Michael Schumacher, Michael Schumacher tiene 68. Y bueno, bueno, así que suerte a Lewis Hamilton, a Lewis Carl Davison Hamilton, para que, para que este año consiga su séptimo título. y así sea uno de los primeros que iguale a este legendario multicampeón mundial. Y bueno, así que, bueno, esa ha sido mi opinión sobre lo que podría pasar este año en la Fórmula 1 y también en las 500 millas de Indianápolis. Bueno, dos de los eventos, dos de los eventos más importantes del mundo del motorsport mundial. Y bueno, ahora con esto me despido. Adiós, Camifuera, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!